Tinción de Gram En esta práctica se estudiará un tipo de tinción diferencial que ha permitido clasificar a las bacterias en dos grandes grupos, las Gram negativas y las Gram positivas. Para ello, utilizaremos el microscopio óptico compuesto, en el que las muestras se visualizan gracias a las diferencias de contraste entre ellas y el medio que las rodea. Para observar las bacterias al microscopio óptico es preferible teñirlas, porque los clorantes aumentan el contraste. Se emplean clorantes orgánicos que están cargados positivamente y se unen a las cargas negativas de los componentes celulares. La tinción de Gram es la más utilizada en los laboratorios de microbiología. Permite diferenciar entre dos tipos de bacterias, que se tiñen de distinta manera, porque tienen paredes celulares diferentes. Las bacterias Gram negativas tienen una membrana externa que no tienen las Gram positivas. La tinción de Gram consta de varios pasos. Haremos dos preparaciones, una con una bacteria Gram positiva y otra con una mezcla de bacterias Gram positivas y Gram negativas. En primer lugar, haremos un frotis con las bacterias que vayamos a teñir. Para ello, ponemos una gota de agua en un portaobjetos y sobre ella haremos una extensión de una pequeña muestra tomada de un cultivo sólido. Dejamos secar. Podemos hacerlo con la ayuda del mechero. Fijaremos las bacterias con calor. Para ello, pasaremos el portaobjetos por encima de la llama con la muestra mirando hacia arriba. Añadiremos cristal violeta. Dejaremos actuar el colorante durante un minuto para que tiña a todas las bacterias Gram positivas y Gram negativas. Lavaremos suavemente con agua. Añadiremos Lugol y dejaremos actuar 30 segundos. Este actúa como mordiente, fijando el colorante. Volvemos a lavar abundantemente con agua y hacemos un tratamiento con alcohol de 96 grados durante 15 segundos para que se produzca la decoloración de las bacterias Gram negativas. Las bacterias Gram positivas permanecerán teñidas de color violeta. Lavamos abundantemente con agua. Al hacer dos preparaciones, este paso lo haremos por separado, ya que es crucial para la atención respetar el tiempo. Lavamos abundantemente con agua. Añadiremos safranina y dejaremos actuar el colorante durante uno o dos minutos para teñir las bacterias Gram negativas. Finalmente, lavamos abundantemente con agua y dejamos secar la preparación. Lavamos später en el consumo de agua. Observaremos la tinción al microscopio óptico con el objetivo de 100 aumentos con una gota de aceite de inmersión. En la tinción de Gram, finalmente, las bacterias gran negativas se tiñen de rosa o rojo por la safranina y las gran positivas de violeta por el cristal violeta. Gracias por ver el video. Gracias.